Alan García, esta vez no te vas a fugar, esta vez el pueblo peruano vigilante lo va a impedir con decisión y firmeza. Tu esquizofrenia paranoide tendrá que responder ante la justicia peruana. Se acabó la época de la impunidad. Alan García, las pruebas están allí, en los ordenadores, en Drusis, en My Wake Day. Allí está Atala, que tendrá que confesar. Allí está Cuba, que tendrá que confesar. Allí está la Fundación Radios du Soleil, de Liechtenstein. Que usted sabe, García Pérez, que es auténtica, porque usted la creó en Ginebra y ha sido confirmado ya ante la justicia sobre la existencia de esa fundación, donde esconde el patrimonio de la corrupción. Y ahí están las cuentas de Gran Caimán. ¿Cómo se lo dije en su cara en el debate del año 2016? Esas cuentas que con Sanati usted llenó de dinero mal habido, producto de los dólares MUC. Ahí están las investigaciones de Morgentau sobre el BCCI y los Mirage, cuando usted, jurando el 28 de julio del 85, ya tenía estructurado su primer negociado con la reventa de los aviones Mirage. Ahí están todos los cargos de los crímenes que ha cometido. Y el pueblo peruano no va a permitir que se repita la historia de 1992. Usted no se fugará del país. Usted no se fugará del país.